Fue presentada la décimo cuarta edición del Abierto Mexicano de Tenis a desarrollarse del 26 de febrero al 3 de marzo del 2007 en el puerto de Acapulco. Para esta ocasión está confirmada la presencia del astro chileno Fernando González y en la rama femenil se espera la presencia de la campeona defensora, la italiana Flavia Penetta. Bueno, primero que nada es un torneo extraordinario. Es un digno representante del tenis de México. El tenis de México es un deporte muy practicado y con una gran afición para este deporte. Bueno, pues básicamente estamos celebrando 14 años, ¿no? Y 14 años importantes porque nos colocan como un evento muy puntual dentro de la agenda deportiva de nuestro país. Tenemos confirmado a un gran tenista que es Fernando González de Chile, que actualmente está número 10 del mundo. Y creo que Fernando es un valor agregado importante para el torneo. El campeón defensor Luis Orna no ha confirmado su participación, pero se espera que esté en la edición 2007 del Abierto Mexicano de Tenis, que en conjunto en su torneo varonil y femenil repartirá casi un millón de dólares en premios. En la Ciudad de México, Mauricio Pedrosa y ESPN.